Preparación esfínter urinario artificial ZSI 375 Protocolo de montaje del esfínter, contenido de la caja, crear el vacío en el esfínter, rellenar el circuito hidráulico, vaciar de burbujas, crear el vacío en la bolsa de compensación, rellenar la bolsa de compensación. Contenido de la caja Los instrumentos necesarios Esfínter urinario, jeringa de 5 mililitros Agujas de Huber, solución fisiológica y batea Preparación del manguito Posicionar la aguja en la ranura Abordar verticalmente Mantener en posición horizontal al perforar Perforar hasta el inicio de la ranura Crear el vacío en el circuito Hasta 5 mililitros Comprobar que el manguito está vacío Rellenar el circuito hidráulico Llenar la jeringa con solución fisiológica Inyectar 5 mililitros De solución fisiológica Vaciar las burbujas del circuito Subir la jeringa por encima de la bomba Estirar el émbolo Pulsar el botón de la bomba Y estirar el émbolo Estirar el émbolo Para extraer las burbujas Reinar y repetir por segunda vez La absorción de burbujas de aire Tirar del émbolo Para aspirar las burbujas Mientras se pulsa el botón de la bomba Las burbujas salen del circuito Tirar del émbolo Para aspirar las burbujas de aire Mientras se pulsa el botón de la bomba Una vez vaciado de aire Volver a rellenar con la solución extraída Verificar que no haya aire en el manguito Para todo este proceso No es necesario extraer la jeringa Crear el vacío En la bolsa de compensación Hasta 5 mililitros Rellenar la bolsa de compensación Llenar la jeringa con solución fisiológica E inyectar 4,5 mililitros De solución fisiológica No es necesario extraer burbujas de aire El sistema está listo para ser desactivado 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 De solución fisiológica No es necesario extraer las burbujas de aire